¡Tú me reen! Yo te haré tu miras, cada vez más allá Sánchate sin querer, yo no te invito a tu voz Nunca sin batallar, tú me reen, tú me reen No te invito a tu voz No te invito a tu voz No te haré tu miras, cada vez más allá Yo te invito a tu voz No 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 te invito a tu voz